El pueblo de Salvador, para la nacional libertad, 1436. A la historia de hoy, yo de los narcos, no te explico la historia de la libertad. ¿Por qué? Porque no, 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 no. ¡Hola! 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 ¡Venganse ya pues! ¡Venganse ya! Estamos en la barriga de los músicos. ¡Sí! ¡Vengan los pueblos! ¡Adiós, colocho! ¡Ya está en la caja! ¡Sí se demanda, polo, para allá la demanda! ¡Vengan los pueblos! ¡Arriba Salvador! ¡Vengan los pueblos! ¡Vengan los pueblos! ¡Vámonos! ¡Solo va! ¡Aquí en la caja! ¡Vengan! ¡Dos tres! ¡Vengan los pueblos! ¡Vengan los pueblos! ¡Solo Ceja! ¡Vengan los pueblos! ¡Vengan los pueblos! ¡Solo caja! ¡Para pompa! ¡Para alturas! ¡Solo pompa! ¡Para salvador! ¡No lo confiamos! ¡Para pastura! ¡Mueva la orquesta! ¡Mueva la orquesta! ¡Para puesta! ¡Short this! ¡Listán! ¡Esto! ¡Para pastura! ¡Para puesta! ¡No! ¡Para puesta! ¡Vamos! 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 ¡1,2,3! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Prenden, apropio! ¡Conectan! ¡Os juegos! ¡Me metieron a problemas! ¿Cómo quedó? ¡Vaya! Gracias Ustedes Me las paga mejor No, con mi esposo no te metas ¿Con él? ¿O con este seco o con ese gordo? Yo tampoco, no, el cuñado ¿A quién este cuñado? Es el hermano de él Esa secundita ¿Estás en Facebook? ¿Estás lista? Uno, dos, tres ¡Dale, Jaya! ¡Dale! ¡Dale, Jaya! ¡Dale, Jaya! ¡Dale, Jaya! ¡Dale, Jaya! ¡Dale, Jaya! ¡Dale, Jaya! ¡Así se graba en el saludo! ¡Dale, Jaya! ¡Dale, Jaya! ¡Dale, Jaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!